506 estudiantes del colegio secundario Víctor Antonio Herrera Delgado del distrito de Tacabambe en la región Cajamarca no pueden volver a clases semipresenciales debido a las malas condiciones en las que se encuentra esta infraestructura. Actualmente se encuentra en un periodo ya el colegio ya cumplió su ciclo de vida ya. Ya prácticamente que cualquier rato podemos tener algunos accidentes, el colegio está cayendo por pedazos ya. Este colegio ya tiene 60 años de construcción, ha sido hecho con material rústico y es el único colegio de la ciudad de Tacabamba. Una parte de esta infraestructura ya colapsó. Debido a que existía una gran necesidad de contar con un nuevo colegio aquí en Tacabamba, el 1 de octubre del año 2013 inicia la construcción de esta moderna infraestructura que nunca funcionó. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de Tacabamba para que esta institución construya el colegio. La transferencia inicial fue de 5.622.168 soles. ¿No usaron los alumnos un minuto esa infraestructura? En ninguna oportunidad, ninguna oportunidad se ha utilizado, ni un solo momento esa infraestructura por los alumnos del VIVI. Al alcalde le llegó una partida para la construcción del colegio. Es un terreno que tiene una parte alta, maciza. Ahí debió hacerse la construcción, el edificio, ¿no? Y la parte plana, la parte plana ha debido ser para el campo deportivo, para un estadio del colegio. Y el alcalde lo dispone al revés. En esa época ha sido el alcalde Dante Tiravanti. Buscamos al exalcalde de Tacabamba Dante Tiravanti Delgado y no fue posible ubicarlo. El investigador local Augusto Bocanegra explicó que la obra fue recibida por la Municipalidad Distrital de Tacabamba. Que no lo terminaron, faltaba, por ejemplo, agua, desagüe, luz eléctrica. Y sin embargo el alcalde lo recibió, lo recibió la obra con firmas falsificadas de los que debían entregar. Los ingenieros que debían entregar la obra, ellos no lo entregaron. Pero resultó al final en la investigación que hizo la Contraloría, resultó de que ellos lo habían entregado. Y van a ver las firmas y no eran sus firmas, han sido falsificadas. ¿Cuánto de dinero se invirtió en un colegio que nunca se usó? Comenzaron con cinco millones, lo ampliaron a seis y ha llegado a ocho millones. Panamericana Televisión tuvo acceso a este dictamen pericial de grafotecnia forense de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Concluye que las firmas del acta de entrega de recepción de esta obra fueron falsificadas. Las empresas ejecutoras fueron el consorcio Palambla, el consorcio San Juan y la empresa constructora Vulcano. La misma que terminó de ejecutar esta obra en junio de 2014. Meses después, la UGEL de Chota determinó que la obra está inhabitable. La Fiscalía Anticorrupción inició un proceso judicial que camina a paso lento. Al exalcalde Tiravanti, él está enjuiciado, él está enjuiciado. Pero hasta el momento, ese juicio ya también está como siete, ocho años el juicio. Y pasarán 20 años y la justicia peruana, como ya sabemos, no lo va a resolver. Por lo pronto, lo único que tienen los alumnos y profesores son aulas prefabricadas, en las que aseguran que el calor es insoportable. Además, la antigua infraestructura está en condiciones antipedagógicas. Por esta razón, no pueden reiniciar las clases semipresenciales. Momento.